Miro la jaula de los monos Están tan solos como yo No van a verlos nunca Cuando llega el invierno Y si se mueren, ¿qué más da? Creía que yo estaba sola Pero detrás de aquella jaula La vida debe verse como codificada La luz del otoño es cruel Cuando sale la luna El mono es un enigma Un crucigrama de color negro Lo que más me atormenta De toda esta historia Es que hace el mono sonriendo Lo que más me atormenta De toda esta historia Es que hace el mono sonriendo Na, 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 na La vida debe verse como codificada No, 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 na, la, na, na Gracias.